El éxito no es para los que tienen suerte, es para aquellos que están dispuestos a trabajar duro por ello. El éxito no es para los que tienen suerte. El éxito no es para los que tienen suerte, es para aquellos que están dispuestos a trabajar duro, por ello. El éxito no es para los que tienen suerte, es para aquellos que están dispuestos a trabajar duro por ello. La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. El éxito no es para los que tienen suerte, es para los que tienen suerte, es para aquellos que están dispuestos a trabajar duro por ello. No es para los que tienen suerte, sino en aprender a bailar. No es para los que tienen suerte, sino en aprender a bailar. La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Sé tú, el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú. El cambio. Sé tú, el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú, el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú, el cambio que quieres ver en el mundo. la practicamos, la esperamos. La primavera Es un poema. Hablamos de ella. La practicamos. La esperamos. La primavera Es un poema. Hablamos de ella. La practicamos. La esperamos. La esperamos. La esperamos. La esperamos. La esperamos. La esperamos.